Listo para que se dispute la gran final del fútbol mexicano femenil, la Liga MX volverá a enfrentar a Guadalajara y a Pachuca. Una vez más, Chivas buscará escribir su nombre en los libros de historia como lo hizo en aquel primer campeonato. Y ahora cuenta con un as bajo la manga. Se trata de Alicia Cervantes, la goleadora del campeonato que parece atravesar por su mejor momento. Lo calificaría como bueno, todavía no te puedo decir que es muy bueno porque nos hace falta algo y entonces creo que hasta ahorita lo catálogo como bueno. Y obviamente también nos ha costado muchísimo en las temporadas anteriores de poder hacer un buen torneo. Creo que este torneo nos ha ido muy bien, entonces obviamente al terminarlo ya veremos si es muy bueno. A pesar de la dificultad del rival, Licha buscará cumplir el sueño de alzarse con un campeonato. Es algo muy bonito que me está pasando, que no lo veía tan cercano. Obviamente ahorita que me está pasando los disfruto muchísimo porque es algo que yo siempre había querido y estaba en otras instituciones, pero respetaba mucho a esa institución, siempre daba lo mejor de mí. Ahorita que estoy aquí también siempre van a ver que doy lo mejor de mí. Para Imagen, Stephanie Fuentes.